¡Eso! Los Mineros de Bolivia, todos trabajan con su coca y su cigarro, en los profundos acabones. Los Mineros de Bolivia, todos trabajan con su coca y su cigarro, en los profundos acabones. ¡Ay, Ninerrito, llévanme! ¡Hay que explotarte hasta morir! ¡Destruyendo los pulmones, en los profundos acabones! ¡Ay, Ninerrito, llévanme! ¡Hay que explotarte hasta morir! ¡Destruyendo los pulmones, en los profundos acabones! ¡Eso! ¡Para esos Mineritos, que arriesgan sus vidas en los tocabones con mucho cariño! ¡Eso! ¡Para todos los Mineros de Bolivia, para la gente de Comibol! ¡Eso! ¡Los Hermanos Auríferos! ¡Ahí está! ¡Eguanay! ¡Eguanay! ¡En Choranda! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Luzete, Luzete! ¡Que vivan los Mineros! ¡Luzete! ¡Luzete, Luzete, 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 Luzete! Los pulmones de los profundos tocamos en él Ay, ninerrito, ¿qué vas a decir? Ay, que explotas, nosotros estamos por ahí Destruyendo los pulmones de los profundos tocamos en él ¡Échale! ¡Sí, sí, sí! Mañana cuando yo me vaya No has de llorar, Margarita No voy a llorar por ti ¡Claro! Ni por él Ni por él Pero vas a llorar por el amor de tu vida No sé qué se llamará, pero se llama ¡Ja, ja, ja! Ok, llorando para que todas las enamoradas ¡Eso! Acá, para que me quiebra Te puse puñal en el pecho Acá, para que me quiebra Te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decir? ¡Ay, mi amor! Yo ya no sé qué ¿Qué te costaba decir? ¡Ay, mi amor! Yo ya no sé qué ¡Ja, ja, ja! Mañana cuando yo me vaya Tu tocón llorará por mí Mi tocón llorará por mí Tu tocón llorará por mí ¡Ja, ja, ja, ja! Y llorará por el amor que hemos tenido ¡Ja, ja, ja! Y llorará por el amor que hemos tenido ¡Ja, ja, ja! Mañana cuando yo me vaya, mi amor No andes llorando No andes sufriendo Porque ya no volveré por ti ¡Ja, ja, ja! Claro, después que lo cambiaste por ocho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Úsalo, úsalo! ¡Sonido y gimani! ¡A la vuelta es tuyo! Acá, para que me quiebra Te puse puñal en el pecho Acá, para que me quiebra Te puse puñal en el pecho ¡Achá! ¿Qué te costaba decirme? ¡Ay, mi amor! Yo ya no te quiero ¡Gasón! ¿Qué te costaba decirme? ¡Ay, mi amor! Yo ya no te quiero Mañana cuando yo me vaya Tu tocón llorará por mí Mañana cuando yo me vaya Tu tocón llorará por mí Y ahora dan gotas de sal Por el amor que hemos tenido Y ahora dan gotas de sal Por el amor que hemos tenido ¡Gasón! 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 ¡Vamos! ¡Lon! ¡Lon! ¡Mañadita! ¡Luceta! 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 Mañana cuando yo me vaya Más que llorar Que la voz que te arrepienta Sube, Margarita ¡Arrepentirme nunca! ¡Gasía, gracía, gracía! ¡Seguimos!